Este programa llegó gracias a Cambiando vidas Ensure Advance, fuerza duradera Para vivir tus sueños Hola, 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 hola Fin, 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 fin de semana Ya estamos aquí como siempre Vía la señal de Caena TV Ingresando a nuestra casa 15 Como cada mediodía Por supuesto, la increíble La inquieta, la extrovertida Bienvenida, Jenny Pineda Vamos a hablar miles de cosas Porque se vienen grandes eventos con él Y aparte nos estará presentando Mi vida, presentando Nuevamente su disco Ahí está, mira, chicos, guapísimo, ¿no? Pedro cada vez se pone más guapo No sé qué está haciendo Pedrito, ahí estamos, papi Qué guapo Miles de cosas Y por supuesto, a Panda Te regala dinero Ya volvemos Ajá, ya venimos con mucho, mucho más En este bonito fin de semana Aquí a través de El Magazine Número 1 La Casa La Casa La Casa 15 Ya venimos Amor, te cansaste subiendo las escaleras ¿Cómo vamos a subir a la montaña? Después de los 40 Puedes perder hasta el 40% de masa muscular Toma Ensure Advance a diario Que con su fórmula con HMB Ayuda a que tus músculos estén fuertes Porque ejercicio y vitaminas Pueden no ser suficientes Ensure Advance Fuerza duradera para vivir tus sueños Ahí está ¿Qué es esto, güey? O sea, me pasan del rock Me pasan al rap Me pasan al rey Me meten la cum Me están haciendo un cachabajo Ya vienen bailas Ok, bueno, ya no hay problema Ya viene una tunantada Y ya viene la chicha En todo esto Retornamos Y este rico ponche Leche especial Horner Y muchas cosas más Ya volvemos Ajá, ya Ya venimos En este bonito Calduroso Fin de semana Pía la señal de Carrera TV La señal que nos une aquí En Pagas y Pagas y Número 1 La Casa La Casa Con Ginny Pineda Ya venimos Amor, te cansaste subiendo las escaleras ¿Cómo vamos a subir a la montaña? Después de los 40 Puedes perder hasta el 40% de masa muscular Toma Ensure Advance a diario Que con su fórmula con HMB Ayuda a que tus músculos estén fuertes Porque ejercicio y vitaminas Pueden no ser suficientes Ensure Advance Fuerza duradera para vivir tus sueños Continuamos, continuamos, continuamos Desde el lunes Regalamos los pases Totalmente libre Para estar en vivo y en directo Con Vilma Palma y Vampiros Auténticos, decadentes Daniel F Y la animación de Karen Schwartz Gracias a Cadena TV Y La Casa 15 con Ginny Pineda Pero realmente a este medio evento Falta un gran artista Yo no voy a ir porque no está Pedro Serrón Ah, no mentira Pedimos hasta el día de mañana Con este tema maravilloso Tema Aquí estoy De Pedro Serrón Hasta el día lunes Chao, chao Gracias Gracias Volver a ver No entiendo qué pasó Si tú Quieres marcharte De mi vida y sin más Escúchame es la verdad Que todo esto Este programa llega gracias a Clínica Dental Imagen Profesionales de la odontología Mototiendas Onda Encuentra todo en un mismo lugar Academia Matemática William Horner Apoyo Escolar Total Caja Centro Crecemos Juntos Preventi Salud Vive sano Vive mejor Gimnasio Gimnasio Fitness Center Transformando cuerpos Cambiando vidas Ensure Advance Fuerza duradera Para vivir tus sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.